Domingo 5 de diciembre, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Cacería de jabalíes en un monte de castaños. Tres jóvenes cazadores de Viella intentan superar a sus maestros en el difícil arte de la caza del jabalí con sabuesos. Una tradición transmitida de padres a hijos, en la que se combinan todos los elementos necesarios para culminar una experiencia inolvidable. Disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión.